Mezcla limón con aceite de oliva, pero de esta manera, y cambiará tu vida por completo. Con tan solo el sorbo de esta fusión, limpiarás tu hígado al 100%. Sí, así como lo escuchas. Estudios realizados revelan que el consumo de esta mezcla tiene importantes antioxidantes y ácidos grasos esenciales que ayudan en gran manera a regular los niveles de colesterol y triglicéridos. Además de mejorar aún más el funcionamiento del corazón. Por tal razón, te animo a que me acompañes en esta travesía virtual para descubrir las bondades que aporta esta fusión de limón con aceite de oliva, además de su preparación. Y como regalo extra, te enseñaré a preparar otra receta más a base de aceite de oliva con ajo. Pero antes de continuar con esta valiosísima información, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y presiona las notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros más novedosos y últimos videos en salud, cuidado del hogar y más. Según estudios realizados, el aceite de oliva es aconsejada desde hace muchísimos años por su alto aporte en ácidos grasos esenciales y antioxidantes, lo cual lo convierte en un alimento por excelencia para la salud. Pero lo que muy pocas personas saben es que al combinar el aceite de oliva con el limón, aumentará aún más sus bondades. Por tal razón, te explicaré por qué debes consumirlo. Número 1. Previene enfermedades cardiovasculares. Según estudios realizados, el aceite de oliva con el limón forman una gran alianza, el cual contribuye a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Gracias a sus valiosas propiedades, la ingesta del aceite de oliva con el limón garantizará un buen flujo sanguíneo y a su vez un excelente funcionamiento cardíaco, lo que ayudará a prevenir enfermedades tales como accidentes cardiovasculares, ataques al corazón y arteriosclerosis. Número 2. Cuida la piel, el cabello y las uñas. Por su alto contenido en antioxidantes, el aceite de oliva con el limón, cumple la función de ser los mejores protectores contra los radicales libres. Asimismo, ambos ingredientes contienen en gran medida nutrientes que fortalecen la piel, el cabello y las uñas. Número 3. Para el equilibrio del hígado y de la vesícula biliar, gracias a sus propiedades depurativas, el aceite de oliva con el limón, disminuyen en gran medida la intoxicación del hígado y la vesícula biliar. Asimismo, reduce la inflamación y sensación de pesadez, equilibrando así el hígado y la vesícula biliar. Ahora que tenemos conocimiento de estas bondades que aporta esta fusión, ¿tienes duda de consumirlo? Pues no, ¿verdad? Comencemos con su preparación. Apunta ingredientes. Una cucharada de aceite de oliva. Una cucharadita de zumo de limón. Preparación. Diluye el zumo de limón en aceite de oliva y tómalo en las mañanas en ayunas. Esta sustancia hará que desintoxiques por completo tu hígado y la vesícula biliar, prevenir enfermedades cardiovasculares y ayudar al cuidado de tu piel, uñas y cabello. Por lo que su consumo deberá ser por 30 días de manera ininterrumpida. Además, esta mezcla favorecerá tu piel de tal manera que rejuvenecerás. Realmente es increíble esta fusión de limón con el aceite de oliva. Pero no creas que me he olvidado de ese regalito extra que te dije. ¿Estás atenta? Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita sorprendida. Ahora sí, vamos con los ingredientes de la receta extra. 100 mililitros de aceite de oliva. Media cucharadita de ajos. Preparación. Moler los ajos y una vez molido, añadir el aceite de oliva y procede a consumirlo. Verás como esta mezcla ayudará de tal manera a disminuir los niveles de colesterol en tu sangre. Así que te animo a que te atrevas a consumirlo ahora mismo. Y déjese en la casilla de comentarios cuál de estas dos recetas te gustó más y cuál de ellas te emplearás. Y si llegaste hasta aquí, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando para así poderte enviarte un corazón y darte un cordial saludo. Asimismo, te animo a compartir esta valiosa información con tus amigas y familiares. Te aseguro que les encantará. Así que espero verte en nuestra próxima cita virtual. Que te cuides mucho y muchos abrazos. Que Dios te bendiga.